¿Qué es la Unión Europea? Indicó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Los estados que forman parte del Grupo G7 pueden crear un cartel de compradores del petróleo ruso para controlar el aumento de precios del combustible, declaró este jueves la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Yellen, citada por The Wall Street Journal, indicó que los países evalúan establecer un tope de precio del crudo ruso. Se necesita un cartel significativo para lograrlo, quizás la Unión Europea por sí sola no sería suficiente, afirmó. La idea de usar sanciones, sanciones secundarias, ha surgido. La idea de aranceles en lugar de topes de precio sería un tipo alternativo de enfoque, indicó Yellen. En ese contexto, la funcionaria detalló que los países occidentales tienen la intención de reducir ingresos a la economía rusa por recursos energéticos, pero evitar una gran presión sobre la economía global. El objetivo es mantener el flujo de algo del petróleo ruso al mercado para sostener los precios globales y así no tengamos impactos negativos indebidos, señaló. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles el nuevo plan de la Unión Europea para reducir su dependencia de los recursos energéticos rusos lo antes posible. El plan Repoer EU, estipula la movilización de hasta 300 mil millones de euros, 315 mil millones de dólares, de inversiones de aquí al 2030 para poner fin a la dependencia del bloque del petróleo y el gas provenientes de Rusia. Estas inversiones incluirán 10 mil millones de euros, 10 mil 500 millones de dólares, para infraestructuras de gas, 2 mil millones de euros, 2 mil 100 millones de dólares, para petróleo y el resto para energías limpias, dijo von der Leyen, añadiendo que Bruselas también propone unos objetivos comunitarios más elevados y legalmente vinculantes en materia de energías renovables y ahorro energético para el 2030. El canciller de Hungría afirma que la economía de su país moriría sin el petróleo y el gas de Rusia. Peter Sijarto propone que la Unión Europea establezca un embargo solo sobre las entregas marítimas de crudo ruso. Si se otorga una exención a las entregas por tuberías, entonces nuestras economías pueden continuar operando, dijo. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Sijarto, afirmó este viernes que la economía húngara moriría sin el abastecimiento del petróleo y el gas rusos. Si estamos desconectados del petróleo ruso, físicamente es imposible comprar suficiente petróleo de cualquier otra fuente para hacer funcionar nuestro país, nuestra economía, señaló el funcionario durante una entrevista con Fox News. Por lo tanto, nuestra economía moriría sin el gas ruso, agregó, y remarcó que para refinar otros tipos de crudo y gas, diferentes al ruso, se necesitará una inversión tecnológica complementaria de 550 millones de euros, más de 580 millones de dólares. Ante la postura de Budapest sobre las propuestas de la Unión Europea para prohibir las importaciones de petróleo ruso en un sexto paquete de sanciones antirrusas, Sijarto expresó que la Comisión Europea ya ha propuesto seis paquetes de sanciones. Cinco de ellos han sido aprobados por todos nosotros, también por Hungría. Ahora, el sexto nos crea enormes problemas. Para ilustrar el asunto, explicó que 65% del suministro de crudo que requiere su país proviene de Rusia. Propuso ante ello otra alternativa. Si la Unión Europea, quisiera castigar a Rusia por el lado del petróleo, entonces que establezca un embargo sobre las entregas marítimas de petróleo, porque representa, con mucho, la mayor parte de los suministros de crudo ruso a Europa, ya que las entregas por oleoducto son una minoría. Si otorga una exención a las entregas por tuberías, entonces nuestras economías pueden continuar operando, y luego la Unión Europea también alcanzaría su objetivo, complementó. Veremos si los otros Estados miembros, si la Comisión Europea, si el alto representante, están de acuerdo con nuestra propuesta, concluyó. El dilema húngaro. Bruselas ha ofrecido a Hungría, la República Checa y Eslovaquia largos periodos de gracia para que abandonen las importaciones de petróleo ruso, pero eso no ha convencido a una Budapest para dar luz verde. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, advirtió que su país no está preparado para aceptar unas sanciones que impidan el suministro de gas y petróleo rusos, como plantea la Unión Europea. La propuesta de embargo energético es una bomba atómica para la economía nacional que no pueden aceptar, aseguró el jefe de gobierno en una entrevista para la radio local. Gracias. 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 Gracias.